En otras historias aparece como Hieróicles, estuvo observando por un lugar a los soldados del rey de Sardis, de Creso, y observó que a un soldado de Creso se le cayó su casco por el encantilado, y él se quedó mirando la caída del casco del soldado, pero observó que en cuestión de minutos el soldado subió por el encantilado con el casco puesto, y eso obviamente a él le hizo entrar en sospecha, fue donde Ciro le contó lo que él había visto, que había visto que por allí se podía accesar sin mucha dificultad, y desde luego Creso estaba tan confiado en que la ciudad estaba rodeada de encantilados, que ellos estaban como si no esperaran una guerra, y Ciro en la noche subió con su ejército por donde mismo se le cayó el casco al soldado, invadió la ciudad, la desbancó y finalmente la hizo añicos. Una de las cosas que hizo Ciro, obviamente, es que provocó en medio de los ciudadanos de Sardis, aún mayor indisciplina, y permitió todo tipo de placer y todo tipo de inmoralidad, porque desde luego ya los hombres de aquel tiempo sabían que lo que puede destruir a una ciudad es cuando la ciudad se entrega el placer. Que un hombre recto, serio, trabajador de su casa se entregue al placer, para que usted vea que en cuestión de tres meses se va la ley de quiebra, porque lo que destruye a la vida de un ser humano es ir en consecución del placer. Que un hombre serio, honesto, íntegro de su casa se entregue al placer, para que usted vea como a la vuelta de una semana destruye su hogar, destruye sus hijos, destruye su matrimonio, lo destruye. Todo. Si eso se puede identificar en la vida de un solo individuo, pues obviamente es un efecto multiplicador. Cuando un barrio se entrega el placer, se destruye. Cuando un pueblo se entrega el placer, se destruye. Cuando una ciudad se entrega el placer, se destruye. Cuando una nación se entrega el placer, pues se destruye. De hecho, el sistema rumano era casi perfecto. Tan bueno era el sistema romano que todavía al día de hoy, al día de hoy, muchas de las contemplaciones jurídicas que al día de hoy se tienen, todavía están enraizadas precisamente dentro del derecho romano. O sea, Roma se convirtió en un imperio que la destruyó. La entrega el placer. Y a veces, claro, a la gente, la postura profética de la iglesia, de censurar, de contener ciertas prácticas en medio de la sociedad, pues hacen ver a la iglesia como una anticuada, como una que no debe tener injerencia en los conceptos de moral, de ética, pero es que a la larga, a la larga, el libertinaje, la entrega del placer, la conducta sin censura del ser humano, lo lleva a su autodestrucción, a la larga. Por eso la iglesia no puede perder de perspectiva su voz profética. Sobre todo en esta bendita tierra nuestra, donde muchas cosas que sostenían y sustentaban los valores morales, los valores éticos de nuestra sociedad, se han ido requebrajando y se han ido eliminando. Y obviamente hay cosas que en el pasado le llamábamos malas, pero ahora se les llama buenas. De hecho, a los que la llaman malas, los encuentran perversos y malos. Hay gente que ha desarrollado, porque se habla hasta del odio religioso, pero no se habla del odio que los libertinos le tienen a los religiosos. De eso no se habla. Se habla de que los religiosos tienen... Yo creo que no, yo creo que la postura que se puede tener sobre este particular, yo recuerdo una vez que yo fui a una conferencia de prensa en el Capitolio y una periodista, que ya no es periodista, de lo que me alegro mucho, se acercó para decirme, ¿por qué siempre que ustedes vienen aquí al Capitolio, vienen a hablar en contra de algunas personas en particular? Parece que es la primera vez que usted viene a cubrir conferencias de prensa en el Capitolio, porque aquí venimos evangélicos también a apoyar leyes en favor de los niños, en favor de los ancianos, en favor de los menos válidos, en favor de las personas menos afortunadas. O sea, pero cuando hay que venir a hacer postura en contra de lo que es moral, pues también tenemos que venir. Pero la molestia de ella era el hecho de por qué la iglesia tenía que tener injerencia. Y es que las sociedades no se dan cuenta. No se dan cuenta. El simple hecho de... Cuando a veces algún periodista me ha cuestionado sobre eso, ese es mi argumento. Le digo, mira, tómate a una familia del esposo a la esposa con tres hijos. Un trabajador, un hombre responsable, un hombre serio, un hombre de su casa. Imagina que ese mismo hombre a partir de mañana se va a beber, se va a jugar, se va a correr con mujeres, se va a prostíbulos. ¿Cuántos días de vida, de salud a esa familia tú le das? Y no hay que ser muy inteligente para uno concluir que obviamente los días de vida, de salud de una familia, así están contados. Pues eso mismo, en grado superlativo, acontece en las naciones y en los pueblos. Claro, los imperios y los pueblos y las ciudades sabían esto. Entonces, ¿qué hacían? Pues vamos a darle el jaque más de esta ciudad. Vamos a permitirle ahora que ellos se entreguen a todo tipo de libertinaje. En el proceso del libertinaje se destruyen más, se aniquilan más. A mí me encantaría que algún día a alguien se le ocurriera hacer un estudio de cuántos jóvenes han muerto en Puerto Rico como resultado de las drogas de finales del 50 hasta hoy. Y yo estoy seguro que nos alarmaríamos probablemente al descubrir que Puerto Rico ha perdido en las drogas, tal vez en 45 años, 47 años que lleva el problema de drogas en Puerto Rico, ha perdido millones de jóvenes. Millones, no cientos, no miles, millones de jóvenes, en 45, 48 años que va la droga en Puerto Rico. O sea, el mal, la inmoralidad, el pecado, la perversión, pasa a factura. Y la factura que pasa es lo que dice la Escritura, la paga del pecado, muerte, destrucción. Y esto no había que ser religioso, esta gente lo sabía. Desde luego, Sido permitió que la ciudad entrara más en corrupción. Y es importante conocer este dato histórico, porque desde luego, cuando se escribe esta carta a la iglesia de Sardis, la ciudad está en total deterioro de inmoralidad y de corrupción. Bueno, claro, por dos siglos, por dos siglos completos, Sardis estuvo bajo el dominio del imperio persa, hasta que apareció Alejandro Magno. Y desde luego, cuando Alejandro Magno aparece, entonces vence a los persas, y obviamente entra Sardis a pertenecer al mundo griego. Luego de la muerte de Alejandro Magno, no faltó quien deseara poseer la ciudad de Sardis. No olvidemos que era rica, era una ciudad donde en sus ríos había una cantidad enormísima de oro y también una cantidad enormísima de plata. De hecho, es la primera moneda acuñada a nivel mundial. Gracias. Gracias.